saludos amigos sean todos bienvenidos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos aún está en la memoria de los seguidores de la cantante rayana el episodio que involucró una fuerte golpiza perpetrada por su novio el también cantante chris brown el suceso trascendió como pocos y el artista hasta amenazó con matarla casi 12 años después de esa agresión física la cantante sorprendió a todos confesando que todavía ama a su expareja y probablemente siempre lo hará rayana habló en el podcast de oprah winford y dijo que ambos han estado trabajando en su amistad y ahora son amigos muy cercanos pero la confesión no se quedó ahí y la intérprete de diamond continuó diciendo que todavía se aman y es algo que nunca va a cambiar hemos construido una confianza de nuevo y eso es nos amamos y probablemente siempre lo haremos y agregó eso no es algo que vayamos a cambiar no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado reflexionando sobre los sentimientos por el artista la cantante también dijo creo que fue el amor de mi vida fue el primer amor y veo que él me amaba de la misma manera ni siquiera se trata de estar juntos realmente lo amo entonces lo principal para mí es que él está en paz no estoy en paz si él está un poco triste o solo oprah le preguntó sobre la posibilidad de algún día retornar su relación con el cantante a lo que rayana respondió él tiene una relación propia soy soltera pero seguimos teniendo una amistad muy estrecha desde que se retiró la medida cautelar en su contra hemos ido trabajando en ello poco a poco y no ha sido fácil no es fácil en un documental sobre su vida brown admitió que golpeó a su expareja la artista rayana la noche de los premios grammys y amenazó con matarla ella me odiaba después de eso una infidelidad lo intenté todo a ella no le importaba ella ya no confiaba en mí desde eso a partir de ahí todo fue empeorando porque peleábamos había peleas verbales y físicas también dijo chris para el estadounidense el conflicto con su pareja se volvió insostenible tras una fiesta previa a la entrega de los premios grammys 2009 cuando ambos forcejearon al interior de su vehículo mientras regresaban a casa debido a la golpiza que brown le propinó rayana no pudo asistir a la gala de premiación porque su rostro estaba totalmente hinchado posteriormente ella lo denunció y el juez resolvió que el cantante debía cumplir una condena de cinco años de prisión condicional y 180 días de trabajo comunitario también se le ordenó que se mantuviera al menos 50 metros lejos de ella y y y y y y y